Oye muchas veces porque duele La vida pasa rápido y no se ve Yo necesito alguien que me cure De viejo en nuevo quiero que me mude Y qué hacer cuando todo se derrumba fácil Y no encuentro de dónde agarrarme Qué voy a hacer frágil Quiero conocerte como padre Dime qué me tienes en tus planes Quiero creer Que si todo se pierde no me pierdo yo Agarrado de tu palma sé que yo Soy una casa sobre roca firme Contigo nada puede destruirme Contigo nada puede destruirme Contigo nada puede destruirme Vuelven mis heridas en canciones De mis ruinas tus habitaciones Y si pesa mucho lo que traigo Sé que sobre ti puedo soltarlo Y qué hacer cuando todo se derrumba fácil Y no encuentro de dónde agarrarme Qué voy a hacer Qué voy a hacer Agarrado de tu palma Agarrado de tu palma sé que yo Soy una casa sobre roca firme Contigo nada puede destruirme Contigo nada puede destruirme Contigo nada puede destruirme Contigo nada puede destruirme Oh 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 Muchos besos porque duele La vida pasa rápido y no se ve Yo necesito a alguien que me cure De viejo no quiero que me mude